Llegó la temporada más linda para las y los nicaragüenses, diciembre. Y hoy vamos a hacer un recorrido por la avenida Bolívar, donde desde finales de noviembre están instaladas las decoraciones decembrinas. Vean qué magia y colorido. Los altares han sido colocados para que las familias realicen el recorrido apreciándolos. La Bolívar se ha vestido con todos los colores posibles. Guirnaldas de luces la embellecen de un lado a otro. Aquello es una fiesta alegre que evoca lindos recuerdos en los que volvemos a ser niñas y niños emocionados por aquellos días, donde jugábamos con candelas romanas y los adultos bailaban en la calle con los vecinos o entre ellos mismos. El tráfico en la Bolívar es una locura. Aquello se vuelve una romería. La pista se reduce a cuatro de seis carriles. Y ya pueden ver cómo se pone. Claro, todo el que pasa va a paso lento para ver la belleza que decora nuestra capital. Muchas familias la recorren caminando, aprovechando para sacarse fotos e inmortalizar el momento. Para los nicaragüenses, este mes sin duda es especial. Pasar por la avenida es una parada que no podés dejar pasar en el mes más bonito del año. Por los carriles del centro podemos ver a quienes venden globos y otros artefactos de luces. En la Plaza de la Revolución, aquello se mantiene lleno de familias que se dan cita para tomarse fotos. Muchos acompañados de sus hijos. Otros, al parecer, vienen de eventos familiares y visten sus trajes domingueros. Los más pequeños de la casa corren de una decoración a otra pidiendo que les tomen sus respectivas fotos. Es tanta la magia que no hay tiempo de ver si tenés conocido cerca. El asta de la bandera de la Plaza de la Revolución de 55 pies de altura se convierte en uno de los árboles que la decoran. Este se puede ver desde la rotonda Hugo Chávez hasta su pie en la plaza donde sin duda es el más llamativo. Estando en el lugar, podés trasladarte a otros sitios mágicos con un ambiente que te llena de esperanza. Ángeles, estrellas, regalos, trineos, túneles y enormes árboles de luces anuncian que estamos en el mes favorito de muchos. Quienes más disfrutan de estos días son los comerciantes que se vienen para esta zona a ofertar pulseras, comida, palomitas, adornos, sombreros de luces, bebidas y más. Son muchos los visitantes que aprovechan para comprar algo de comida para andar en su recorrido. El Parque Central, fundado en 1899, no ha dejado de recibir a quienes desean dar su vuelta por sus lindos paseos. Hasta el Templo de la Música o la Glorieta, como muchos la conocen, tiene su respectivo adorno para estar al ritmo de toda la decoración local. En toda la avenida de Bolívar a Chávez se han instalado unas 2.000 luces y más de 800 adornos. A lo largo de la avenida se pueden apreciar los altares. Estos han sido colocados a inicios del mes de diciembre y podemos verlos en la capital hasta enero. Todos son distintos, con temas, decoraciones, colores y elementos diferentes, pero con el mismo fin. Recordar que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El paraíso navideño se puede apreciar por todo el país, donde las familias disfrutan de estas fechas. Somos tan amantes de la Navidad que muchas veces, desde octubre, ya se pueden ver las casas decoradas con sus respectivos adornos. El 2024 predomina en todos los espacios públicos para dar vida a este ambiente festivo que atrae a nacionales y extranjeros que caminan para disfrutar de este lindo ambiente. Sin duda, la capital se ve bonita. ¿Y a vos, qué te parece? ¿Qué es lo que más disfrutas de este mes? ¿Qué es lo que más disfrutas de este mes? ¿Qué es lo que más disfrutas de este mes? Gracias por ver el video.